La hermosa sierra peruana posee innumerables recursos naturales que contribuyen con nuestro desarrollo. Estos recursos no existirían sin la presencia de fenómenos meteorológicos, entre ellos las nevadas. Hijita, ya empezaron a caer las nevadas en las partes altas. No me gusta la RITI porque afecta a nuestros campos. Sarita, el problema no es la RITI, sino estar desinformado sobre su ocurrencia y sus efectos. Tienes razón, papá. Entonces, ¿qué debemos saber sobre las nevadas? Las nevadas son un tipo de precipitación sólida que ocurre en zonas altoandinas del centro y sur del Perú, que están por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, aunque algunas veces se presentan incluso a 3.400 metros de altitud. Son más frecuentes durante los meses de verano, pero son más intensas durante el invierno. La capa de nieve incluso puede superar los 20 centímetros de espesor. Una nevada se presenta con abundante nubosidad y bajas temperaturas durante la noche. Y durante el día la temperatura también desciende cuando no hay brillo solar. Mucha atención, porque después de un periodo de nevadas, se pueden presentar heladas. Así que no olviden las siguientes recomendaciones. Protéjase del frío usando ropa abrigadora y calzado resistente al agua. Refuerce los techos de sus viviendas para que soporten el peso de las precipitaciones. Deben mantener las crías y animales débiles en cobertizos y proveer forrajes y agua limpia. Si viajas, infórmate sobre las zonas en alerta y el estado de las carreteras.